Buenas tardes. Ahora vamos a pasar a la conferencia magistral Iniciativas y proyectos de la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto, COAR, a cargo de la Magister Kathleen Shearer, de la Confederación de Open Access Repositorios, y el doctor Eloy Rodríguez. Entonces, yo hice una reseña precedentemente del hoy, pero me gustaría agregar que en relación a COAR, es presidente del Comité Ejecutivo y también, como ustedes saben, integra el grupo de trabajo dedicado a pensar los repositorios de la próxima generación, que me parece oportuno justamente destacar para esta parte de la intervención. Y Kathleen es la directora ejecutiva de COAR, que se lanzó, ustedes saben que esta Asociación Internacional de Repositorios se lanzó en el año 2009 y tiene hoy día más de 120 instituciones miembros, de 36 países creo, en 5 continentes. Y trabaja continuamente para alinear las redes de repositorios alrededor del mundo y fundamentalmente para pensar nuevas funcionalidades para los repositorios, para mirar un poquito hacia adelante y soñar en las cosas que podemos hacer. Bueno, Kathleen vive en Canadá y es consultor estratégico en la Asociación de Bibliotecas de Investigación con Base en Estados Unidos, ARL, y también ha realizado numerosos trabajos para el gobierno federal de Canadá y ha fundado agencias de investigación, incluyendo un proyecto para desarrollar un marco de trabajo en métricas e indicadores para la ciencia abierta. Es una gran amiga. Muchas gracias por venir. Está trabajando, sí. Marisa, muchas gracias y muchas gracias a la comité organizado para invitarme a estar aquí. Estoy feliz de estar aquí en Argentina, especialmente cuando el tiempo está cambiando poco a poco más calor. Entonces, necesito decir primero, disculpa para mi español, porque no está perfecto. Entonces, va a estar un poco mezcla, español, inglés. No sé cómo puedo decir eso. Spanglish. Y si yo tengo problemas con una palabra, ustedes pueden ayudarme. Sí, y tengo mis palabras aquí, también. Entonces, tenemos dos partes de la presentación hoy. Voy a hablar de la cosa, el contexto general, en quien estamos trabajando en esa día, en acceso abierto, el status de acceso abierto y ciencia abierto. Y después, Eloy va a hablar de nuestro trabajo específico que estamos haciendo en Nueva Generación Repositorios. Ok. Marisa habla de quién somos a Core. Estamos una organización internacional. Y nuestro objetivo es tener una comunidad internacional global de los repositorios en el mundo, para tener una voz estratégica y también interoperabilidad tecnical y esas cosas. Nuestro executive board. Tenemos personas en el executive board de todo el mundo. Y como Marisa dice, Eloy es nuestro presidente, muy famoso. Y si me permiten, quiero decir un poquito de historia, un poquito de decimos en inglés, un rant, de qué está haciendo en ese momento con comunicación escolar. Y, en mi opinión, el sistema ahora internacional está defectuoso o roto. Hay, ustedes seguro saben hay un problema con acceso. La cuesta de los editoriales está alto, alto, y cada año cuesta más. Y eso es, los editoriales comercial internacionales. No estoy hablando de los editoriales locales. Y también es la situación en todo el mundo. No podemos parar comprando para editoriales, publicaciones. Entonces, decimos en inglés, the big deal, lock-in. No importa qué, tiene que pagar para todos los publicaciones, todos los títulos. Si están usando o no usando los títulos. Entonces, estamos pagando como consorcia para títulos. Títulos. Ups, esos, no. ¿Dónde está el otro? Ok. A parte, tenemos en Canadá un análisis de nuestro usado de las publicaciones, que estamos compriendo de los editoriales comerciales. Y eso es una universidad de Montreal, donde yo vivo. Y en el análisis ya, descubrí que solamente 20% de los títulos estaba usado en cinco años pasado. Entonces, estamos pagando para 50, ups. Ok, gracias. Ya, perfecto. Estamos pagando para cerca de 50,000 títulos, pero estamos usando mucho, mucho menos. Pero no podemos parar pagando para todo. Tú sabes, los editoriales dicen, no, no, tú tienes que pagar para todo. Pero el otro problema no es un problema de acceso, es también un problema de participación. Y el problema de participación es que, ¿por qué tenemos un sistema internacional? Pero, ¿por qué tenemos un sistema internacional? Las cosas que están publicando, los tópicos que están publicando, está determinado del norte. Del norte y Europa y Estados Unidos generalmente. Entonces, los tópicos que pueden estar importantes aquí en Argentina o África, no están importantes para los editoriales en Europa y Estados Unidos. Eso es un poco viejo, porque es un análisis de la publicación, pero es un análisis de la publicación output de país en el mundo. Y tú puedes mirar que, pienso que Brasil ahora es un poco más grande, pero ya, más o menos el mismo. Y eso, mostrar que, ¿quién está publicando en los títulos internacionales, los editoriales internacionales? Y nuestro colega de Canadá, pero están trabajando en cosas internacionales, estaba hablando que, me voy a leer, la apertura no se limita a acceder al conocimiento, sino el derecho a participar en el proceso de producción del conocimiento, impulsado para cuestiones de relevancia local. Y el problema generalmente, hinges on esa cosa, el factor del impacto. Estamos todos cómplices, porque los gobiernos del mundo están diciendo a todos los investigadores, tiene que publicar en un journal que tiene un impact factor alto. Y no podemos cambiar el sistema para nada, si tenemos esos incentivos siempre en todo nuestro país. Eso es un investigador que gana un premio Nobel, y en su laboratorio en Estados Unidos, están diciendo, ya, paramos publicando en journals con high impact factor. Él dice, la presión para publicar en revistas de prestigio incentiva a los investigadores de cortar esquinas y llevar a cabo los temas de la ciencia de moda, en lugar de hacer el trabajo más importante. Similar, Fernando Carrion de Flasco, dice, hoy la academia ecuatoriana intenta caminar bajo una cultura revistera que un poco impacto tendrá en el conocimiento de nuestra realidad. Y, en cambio, si tendrá uno muy alto en la construcción de una academia destinada a satisfacer mercados externos y los egos personales. Entonces, hay un problema con el sistema de acceso y participación. Eso estaba en la publicación en The Guardian, en Británica. Estaba la historia de los editoriales comerciales. Y pregunta, la cuestión, ¿es malo para la ciencia el negocio de la comunicación científica que resulta asombrosamente rentable? Y el responder, después leyendo todo el artículo, sí, claro que sí. Eso es un análisis de algunos investigadores en Canadá. Pero, descubrí que los cinco editoriales más prolíficos representan más que 50 de todos los artículos publicados en 2013. Y pienso, ahora puede estar más alto. Entonces, eso es mi representación del sistema de Scholarly Comunicación e Investigación Académica. Actualmente, eso es real. Esas son cabras en Marocco. Y cuando está seca en Marocco, Los cabras aprendían cómo ir a los árboles para comer. Pero hay un problema. Eso no es innovación. Eso es incentivos extraños. Innovación va a saber cómo va a tener menos seca en el tierra. So, estuvimos en Open Repositories en junio. Y Timothy Gowers, que es un profesor de matemática, que estaba el keynote speaker, estaba hablando de esos incentivos perversos están la razón. Tenemos un sistema que no está trabajando a ese momento. y estoy en acuerdo. En una nota positiva, el acceso abierto, pienso, ya ha llegado finalmente. Ustedes seguro saben que es acceso abierto, no tiene que decirte, es parte de una tendencia más grande de ciencia abierta. Y pienso que la cuestión importante ahora es no si vamos a tener acceso abierto, pero cómo vamos a implementar acceso abierto. Y ya, sí, estamos todos en la misma línea de cómo vamos a implementar. No, obviamente tenemos discusiones en la comunidad qué es la mejor dirección para acceso abierto. Ustedes también, pienso que no tengo explicar eso a esas personas aquí, pero ustedes saben que hay un green road y un gold road. Verde y gold. ¿Qué? Dorada. Dorada, dorada. A ese momento, las policías, la mayoría de las policías en el mundo son verdes. Entonces, los gobernantes saben que si tú quieres publicar acceso abierto, tú no publicar en todas las entrevistas en el mundo. Pero hay una discusión que pienso es muy fuerte en Europa de qué es la línea, qué es la road, la manera más rápida y más efectiva para acceso abierto. Y eso, en mayo de 2017, 16, en Amsterdam, estaba un acuerdo con todos los ministros de ciencia y tecnología diciendo que vamos, estamos en acuerdo que vamos a tener 100 centavos de nuestra publicación en acceso abierto de 2020. Entonces, esos cuatro años después o tres años ahora. tú sabes que la solución para acceso abierto de los editoriales comercial o internacional, no solamente comercial, están article processing charges, APCs. Y eso, algunas personas, piensas, algunos gobernantes, piensas que eso es la más rápido manera para tener acceso abierto 100 centavos. Pero, hay un problema, todavía, un problema con article processing charges. La cuesta de article processing charges está alto, alto, cada año está más alto, el medio, premedio. en ese análisis es dos mil algo dólares americano. Y, están creciendo cada año. Y, esos los ingresos de los editoriales internacional, comercial, que están millones de pounds y muchos millones más de dólares. Y, tú puedes mirar, no sé, tú puedes mirar aquí, esos de APCs y esas suscripciones. Entonces, ya todavía tiene sus suscripciones y ahora tiene su APCs. en relación de la discusión de 2020 100% en Europa, de acceso abierto, hay una propuesta del Max Planck Institutes. Y, decimos, llamamos esa propuesta The Flip. Y, su propuesta es negociar en consorcia para cambiar el sistema de suscripciones a acceso abierto, generalmente básico en APCs. Y, para su propuesta a trabajar, tiene que estar todo el mundo en acuerdo que vamos a cambiar. tenemos que flip juntos, todos. Pero, ahora, no hay mucho soporte para esa propuesta afuera de Europa. Y, actualmente, hay países en Europa que no soportan esa propuesta. Pero, están trabajando fuerte para tener suporte en otros lugares. después. Después de esa propuesta, CORE y UNESCO también publicaron una statement diciendo que no todo el mundo es en soporte de eso, porque CORE y UNESCO, los dos, estamos internacionales y estamos más sensitivos de las necesidades y requisitos de los, otro país afuera de Europa. Y, también, eso puede estar nuevo, no sé si ustedes todavía miran eso, pero eso es la consorcia de Iberoamericana y el Caribe, los consorcios aquí en América Latina y España y Caribe que hace una declaración diciendo que toda la consorcia, parte de esa otra consorcio, no soportó la FLIP, la Max Planck Society y APCs en general. Y eso es público en la web ahora. Entonces, mi pregunta real es qué valor realmente aportan las organizaciones comerciales a nuestro sistema de producción y difusión científica. No sé si ustedes estaban escuchando la noticia de B-Press. B-Press es una plataforma de repositorios y estaba Elsevier compra esa plataforma. Entonces, hay 99% de las instituciones usando B-Press están en Estados Unidos. Pero hay ahora 200 instituciones en Estados Unidos que ahora tiene Elsevier manejando su repositorio acceso abierto y están completamente molestos que hice cosas. Pero cuando es una empresa comercial que tiene tus cosas, ellos pueden hacer ese tipo de cosas. Entonces, a CORE comenzamos una conversación internacional porque Hilo y yo y nuestros colegas de CORE están viajando mucho. en todo el mundo para discutir que tal vez es el momento de volver el control del sistema de comunicación científica a la comunidad de investigadores y académica. Y en esta manera tenemos nuestra visión y nuestra visión es fortalecer y ampliar y ampliar el papel de la institución en la comunicación científica. Y para CORE los opositorios son herramientas importantes para actualizar esta visión. Y esa visión actualmente es en línea con los Sustainable Development Goals que están hablando de sistemas abiertos local manejados un lugar local es mejor para el mundo es mejor por desarrollo sostenible e inclusiva. Y también eso es alineado de un reporte un informe reciente de MIT en Estados Unidos que está hablando de la futura de bibliotecas y eso estaba un grupo en MIT a la institución la universidad no estaba la biblioteca estaba un grupo de personas de todos los departamentos administración y también personas de la biblioteca que quería sentar y discutir qué es la futura de bibliotecas y su conclusión describimos una nueva visión audaz para la biblioteca como una plataforma global abierta arreglada en nuestros valores y misión compartidos y también estamos trabajando con MIT para diseminar esa visión porque es exactamente el yendo de nosotros entonces estaba diciendo quiero queramos leverage usar los repositorios porque hay para actualizar esa visión y los repositorios hay muchos repositorios en el mundo tres mil más que tres mil y todo el mundo en cada región casi cada país entonces puede ser la fundación de nuestro nuevo visión pero el problema es que en su forma actual como estamos usando repositorios ahora están perpetuando el sistema defectuoso entonces ahora como podemos cambiar el sistema cuando estamos solamente collecting artículos que están publicando en la otra sistema de que estamos contra decimos eso es el elephant en inglés decimos elefante en el cuarto de los repositorios so nuestra nueva visión es posicionar los repositorios de la fundación de scholarly communication la base para una infraestructura de comunicación académica y científica distribuada y globalmente intercreditada y eso es nuestro proyecto nuestra prioridad a core el nuevo la nueva generación de repositorios y ahora me voy a invitar y lo voy a decirnos de ese proyecto gracias Kathleen muchas gracias eso como Kathleen comentaba esa es nuestra visión de tenemos una nueva generación de repositorios que no solo que no se limite a ser una nueva manera de hacer lo que estamos haciendo ahora mismo pero ser una plataforma para hacer las cosas de una manera diferente afortunadamente esta idea de una nueva generación de repositorios ha sido y está siendo muy atractiva y ha sonado hacia mucha gente y así es de hecho para mí un gran privilegio tener reunido un grupo de gente como esta que está aquí que está trabajando desde hacia más de un año en este tema y tenemos aquí en la sala yo estaba a poco cuando estaba mirando los slides ha percibido una curiosidad porque podemos probablemente ter llamado los miembros por orden alfabética porque tenemos aquí a Andrea Bolini y a Alberto Cabezas además de mí y de Kathleen son los que están aquí que están participando también en este grupo pero se pueden ver tenemos gente de varias regiones del mundo gente que está trabajando en diferentes plataformas de repositorios en eSpace en ePrints en Invenio gente con diferentes percursos tenemos a Herbert Venden Sopel que es un privilegio que ha sido uno de los creadores y desarrolladores de OEI y PMH de la fundación de la actual generación de repositorios pero que está que comparte mucho esta nuestra visión de la necesidad de hacer las cosas de una manera diferente y eso y tenemos desde el principio nos hemos reunido por la primera vez en Viena en abril del año pasado así que estamos trabajando hacia un año y medio casi y desde el primer momento se han empezado a cristalizar algunas ideas centrales sobre lo que será esta nueva generación de repositorios lo que tiene que ser y la primera idea es que es necesario mejorar la tecnología la funcionalidad de los repositorios que tienen que ser de la web y no solamente estar en la web porque hoy los repositorios que tenemos hoy y los protocolos que tenemos hoy como OEI y PMH que han sido muy útiles y siguen siendo muy útiles y lo voy a comentar de nuevo al final pero son como cosas de pre web no utilizan totalmente la arquitectura la tecnología de la web y con eso también no facilitan esa interoperabilidad global que necesitamos para como yo comentaba hoy por la mañana para aquellos que están en el taller el valor de los repositorios que lo vimos diciendo desde hace muchos años es precisamente ese de poder conectar y crear un global comand de conocimiento y para eso necesitamos de interoperabilidad global y finalmente tenemos que tener repositorios proactivos ahora mismo nuestros repositorios también por el tema de la tecnología están allí esperando que los usuarios que son que pueden ser máquinas o personas lleguen hasta nuestros repositorios a través de búsquedas de Google o en otros motos de búsqueda a través de nuestras páginas o a través de los cosechadores que van a nuestros repositorios pero nuestros repositorios están como pasivos pero para hacer la nueva generación de repositorios tenemos que tener repositorios que sean activos que no simplemente esperen que se vea que alguien viene a recoger a cosechar sus contenidos alguien de nuevo personas o máquinas pero que de una manera más activa expongan y difundan sus contenidos para los potenciales usuarios y para eso también es necesario una otra idea central que es necesario desarrollar muchas cosas que van a tener mucho poco valor si son hechas a nivel de los repositorios individuales lo que tenemos que hacer es potenciar los repositorios individuales para participar y para hacer partes activas de servicios globales que se pueden hacer por encima de los repositorios servicios de valor añadido como por ejemplo servicios de recomendación servicios de peer review de open peer review encima de los repositorios o servicios de estatísticas de uso agregadas como también ha comentado por la mañana porque nuestra visión como Kathleen también comentó no es que ahora para utilizar una expresión un poco provocadora no es que sea simplemente el cemiterio de las publicaciones que se han publicado en otro local pero que sea la cuña de nuevo conocimiento y la cuña de nuevas publicaciones eso es la transformación que queremos hacer en nuestros repositorios y para eso necesitamos también que de este de servicios globales y de servicios de valor añadido porque y además queremos que los repositorios sean más que simplemente tengan contenidos que sean más que artículos hoy por la mañana también he comentado que los contenidos de los repositorios tienen que ser no solamente los artículos científicos o no solamente los output científicos y aquí tenemos por ejemplo aquí la cuestión de los datos abiertos pero también otro tipo de contenidos como por ejemplo los contenidos generados por los utilizadores por los usuarios los comentarios los contenidos que tienen que ver por ejemplo con el uso con las estadísticas de uso eso todo son nuevos tipos de contenido que pueden resultar en servicios de valor añadido que pueden y que deben ser compartidos con todos pero el problema que hemos identificado y que estamos intentando adresar desde el principio es que los repositorios aún no han cumplido su potencial o su misión de crear este espacio global y funciona simplemente como muchas veces como recipientes pasivos de resultados que se han publicado en otros lados como decía podemos mirarlos y yo no quiero también parecer negativo yo pienso que los repositorios han hecho algo fenomenal en los últimos años ya hemos hecho muchas cosas pero sigue aún mucho por hacer y el problema es que para hacerlo ya tenemos que tener nuevas tecnologías como he comentado no las tecnologías que tenemos hoy que son tecnologías antes de Google de la web semántica de las redes sociales etc. podemos este es un slide de uno de los de los miembros del grupo que lo costuma utilizar Peter Knott que ha hecho como un diseño de lo que pueden ser los servicios que se pueden ofrecer con los repositorios de hoy y que son básicamente servicios de descubierta de 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 cosecha de 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 datos y metadatos y metadatos y publicaciones y servicios como de de transferencia de de contenidos utilizando protocolos como oa y pmh y lo que queremos hacer con con la nueva generación de de repositorios que queremos tener servicios como comentarios peer review servicios de 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 relacionadas con métricas de utilización y y servicios también de 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 redes sociales encima de 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 los repositorios y eso es podemos mirar estos son lo que serán los repositorios hoy y eso es lo que queremos hacer con con la nueva generación de 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 repositorios y lo que estamos haciendo desde hace un año y pico es lo que lo que hemos definido en 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 viena hemos empezado por identificar los principales casos de de uso eso estamos a lo que hemos ya completado a determinar las funcionalidades y y y comportamientos también lo hemos terminado y y ahora estamos en 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 terminando y ya voy a a comentar eso terminando estos los pasos tres y cuatro que es que es desarrollar modelos conceptuales y definir las tecnologías y arquitecturas que están que son necesarias para publicar las para publicar recomendaciones y empezar espero que que el año de dos mil dieciocho sea el año del nacimiento de la nueva generación de repositorios que empecemos a ver cosas de la nueva generación de repositorios en nuestros repositorios en el próximo año hemos publicado que probablemente algunos de vosotros seguro que lo han visto hemos publicado en enero dos historias de 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 usuarios que están disponibles para comentarios que han estado disponibles para comentarios desde febrero a marzo hemos recibido más de 60 comentarios y con base en estos comentarios y en las y en las historias de 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 usuarios que hemos identificado se están ahora mismo terminando de 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 producir las las recomendaciones técnicas esta es una otra forma de mirar lo que hemos lo que hemos los casos de uso de los 12 casos de uso que hemos identificado y que se pueden agrupar en en tres áreas uno que tiene que ver con con la descubierta y la y la exposición de de los recursos otra área que tiene que ver con los workflows y y y y y lo y el ciclo de vida de 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 la investigación y otro que tiene que ver con 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 la con la con la evaluación y y para que en cada una de estas áreas tenemos diferentes casos de uso y para uno cada uno de los casos de uso estamos ahora mismo identificando las la ya ya tenemos eso básicamente hecho identificado las tecnologías que son necesarias las que ya existen las que pueden ahí porque hay casos donde las tecnologías que son necesarias para hacer esto no están aún completamente disponibles o no es claro cuáles son las las tecnologías lo estamos terminando de 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 identificar para publicar las recomendaciones y las recomendaciones nosotros hemos tenido una reunión en Guimarães en en julio con con un pequeño grupo donde estaba muy generosamente Andrea Bolini Peter Knott Paul Walk a Kathleen y yo estemos percorriendo esto estas recomendaciones y hemos intentando utilizar una metodología que llamamos que Paul Walk ha sugerido de 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 old buy and sell que decir asegúrense a a a a a a a lo activo lo lo viendan lo tenemos que quitar o tenemos que comprar algo tenemos que tener algo de 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 nuevo y por ejemplo solo porque esto aún es trabajo en curso no está publicado por ejemplo en la área de 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 la descubierta y y y para los casos para los casos de uso que que hemos identificado y para las tres formas de exponer los recursos Batch Navigation y Notification por ejemplo hemos estamos vamos a recomendar seguramente que los repositorios empiecen a adaptar y a y a y a y a y a implementar Resourcing que es un nuevo protocolo que se que siguen utilizando IPMH que para 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 la navegación que empiecen a adaptar signposting otro otro otra otra solución y para la notificación que adopten Message Queue eso aún estamos trabajando o peleando sobre la mejor manera de presentar las las recomendaciones pero van van a ser para cada para cada caso de uso y que hemos identificado vamos a a recomendar la lo que lo que es necesario lo que estamos intentando hacer es de publicar las recomendaciones ahora en en noviembre no porque es 15 días antes era octobre y pero tenemos yo pienso que hay aquí estamos estamos debatiendo hay trabajo para hacer pero no tenemos también que terminar porque es muy importante que lo que lo tenemos todo público y después lo que también estamos ya trabajando y discutiendo es como como desarrollar una estrategia para la implementación de la visión de la nueva generación de repositorios yo pienso que comenté por la mañana que eso va a ser un reto muy grande porque ya va a ser un reto grande para los repositorios que están listos y tenemos afortunadamente muchos repositorios que están listos pero es verdad también que tenemos sobre todo en algún país en algunas regiones podemos tener muchos repositorios que aún están utilizando plataformas tecnologías versiones de software que son aún más antiguas y eso va a ser un esfuerzo adicional para saltar de eso de allí para acá y estamos bien conscientes de eso y por eso nuestra estrategia pasa por trabajar con cuatro comunidades o con cuatro grupos con las redes de repositorios y estamos trabajando con redes repositorios en todo el mundo a través de una otra iniciativa estratégica de Coar que se ha iniciado hacia cuatro años es el de aligning repositorio network porque hoy tenemos redes de repositorios en las regiones más importantes del mundo estamos trabajando con la referencia aquí en América Latina con Open Air en Europa con 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 en Japón con 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 otros países con con China con otros países de Asia con con Australia y hemos tenido este año durante la reunión de de Coar en Venecia hemos establecido también un documento que para formalizar un poco más la cooperación entre estas redes de repositorios del mundo y esto es como también pueden conocer algunas caras conocidas aquí de América Latina que han estado también allí en la reunión y participaron en este establecimiento de este acuerdo otra otra otro punto muy importante es trabajar con las plataformas de repositorios nosotros queremos por ejemplo estamos recomendando que los repositorios la nueva generación implemente resource 5 y signposting es necesario que DSpace ePrint Invenio y otras plataformas de repositorios lo empiecen a hacer y lo empiecen a hacer como out of the box para aquellos que van por ejemplo a hacer en los próximos años el upgrade para la versión 7 de DSpace pueden tener ya alguno de esto listo out of the box y eso es el trabajo que estamos haciendo también afortunadamente tenemos Andrea Bolini que tiene un papel muy activo en DSpace y esperamos que eso pueda ser una realidad pero trabajamos también con gente de ePrint y con las personas de Invenio con Tim Smith de CERN e intentaremos que tan deprisa cuanto posible lo que estamos recomendando empiece a estar disponible en las plataformas de los repositorios y además porque eso es muy importante el valor de lo que estamos haciendo y la sostenibilidad de lo que estamos haciendo como Katrin comentaba reside en el hecho de tenermos una red distribuida en tenermos basados en universidades en las bibliotecas y hay que conseguir trabajar con esa gran comunidad y trabajar por ejemplo para ayudar a hacer este camino por ejemplo de actualización de las plataformas de los repositorios que va a ser de nuevo que puede ser más un reto en algunas circunstancias y si trabajamos en conjunto si compartimos las mejores prácticas si trabajamos en conjunto por ejemplo en capacitación etcétera lo podemos hacer más fácil y finalmente el cuarto punto es que también trabajar con otras comunidades con los investigadores y con otras comunidades intentar también por ejemplo hasta con algunos editores de revistas de acceso abierto o otro tipo de comunidades que pueden estar interesadas de trabajar con nosotros y de hacer pilotos sobre algunos de estos temas por ejemplo sobre el Open Peer Review por encima de los repositorios hay que empezar a hacer algunos pilotos también para aquellos que estaban aquí por la mañana yo ha dicho que iba a haber un nuevo proyecto Open Air empezando en el enero del próximo año y en Open Air nosotros también tenemos vamos a tener algunos recursos para poder desarrollar y hacer algunos pilotos con con estas con nuestra visión y para terminar esta es una 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 frase africana que a nosotros nos gusta mucho que es que y eso porque nosotros vemos el valor de hacer las cosas en comunidad y en conjunto y pienso que esto tenemos un gran reto no queremos queremos ir deprisa pero queremos sobre todo llegar lejos podemos ir un poco más divagar pero queremos llegar lejos y para llegar lejos queremos trabajar con todos ustedes nosotros sabemos que muchos de vosotros trabajan también en bibliotecas y universidades de aquí de América Latina y queremos trabajar juntos compartir con vosotros esta experiencia de este camino que es un camino que es un reto pero yo pienso que también es un camino que es muy de una manera empolgante porque es una visión muy importante que nos puede dar una nueva centralidad a nuestro trabajo y un nuevo control de nosotros y de nuestras instituciones sobre la comunicación científica muchas gracias gracias Kathleen hablaba en una de sus slides, algo así, no recuerdo exactamente cómo lo decías, pero como que hay una tendencia y somos cómplices en estar generando un tipo de investigación de moda, como que hay unas tendencias para investigar sobre unos mismos temas. Hay otros servicios, aparte de las bases de datos bibliográficas de estos editores que son tan costosos, como por ejemplo de Vantage Point, de SiteVerse, que precisamente ofrecen ese mapa de tendencias para que los investigadores terminen publicando sobre esos temas. ¿Eso cómo interactúa aquí con el tema de la publicación científica? ¿Los conocen de Vantage Point, que ahora es una tendencia también como implementar y también hay que pagar por suscribirse a estos nuevos índices así de publicaciones o de temas? Más que todo son como temáticas de investigación. Actualmente no sé el servicio exactamente, pero todo es lo mismo. Es incentivo, hay dos cosas, porque están usando indicadores que no realmente están conectados de la calidad de la investigación. Entonces estamos evaluando nuestras universidades, nuestros investigadores, nuestro país, usando indicadores que están en una pequeña cosa, pero generalmente no representan la calidad y el valor de la investigación que está dentro de eso. Entonces nuestra visión es construir un sistema donde podemos tener una forma de evaluar mejor y con indicadores más amplios. No sé si tú conoces el servicio. Sí, conozco Cybers y conozco otro. Cybers lo conozco porque ya lo utilicé, pero otro no lo conozco de nombre, pero no lo he utilizado. Pero yo pienso que hay aquí tres cosas que probablemente son importantes referir. Uno es la cuestión que Catlin estaba planteando, que estos indicadores que son sobre todo baseados en la cuestión de factor de impacto y en un tipo de métricas, no son la forma adecuada para evaluar la investigación. Cada vez más se va escribiendo en todo el mundo que necesitamos de nuevas formas de evaluación y nuevas métricas de evaluación de la investigación. Ahora mismo les recomiendo la lectura. Se ha publicado un informe de la Comisión Europea. La Comisión Europea tiene un grupo de políticas de ciencia abierta y tiene varios subgrupos. Y uno de los subgrupos es sobre Rewards and Incentives, recompensas e incentivos a los investigadores. Y se ha publicado un informe sobre esto, sobre Rewards and Incentives, que analiza esto de las métricas, y que propone algo que mucha otra gente está proponiendo, que uno, no se debe utilizar métricas indirectas como el factor de impacto para evaluar, el factor de impacto sirve para evaluar revistas, punto, punto. Y con eso, pero vamos a admitir que sirve bien para evaluar revistas, punto. Después, que no se debe utilizar solamente una métrica, pero probablemente varias métricas. Tercero, que no se debe utilizar solo métricas, pero si no, evaluaciones cualitativas, no solo cuantitativas, pero cualitativas. Y eso, ese es el primer punto. Y además de este informe de Unión Europea, hay un otro que también recomiendo, no me estoy acordando ahora del título, pero si van a ver, a Knowledge Exchange ha publicado ahora mismo también, hace dos o tres meses, un informe sobre métricas y lo recomiendo también. Ese es el primer punto. El segundo punto que quería comentar es que, y eso también es un resultado del sistema actual, es que también es un poco raro, para no utilizar otra palabra, que nosotros que producimos lo que está ocurriendo, nosotros producimos toda la información, nosotros como sistema de comunicación, producimos los artículos, los estamos entregando y los estamos comprando, no solamente la lectura de los artículos, pero las métricas y la información que se hace sobre los artículos que nosotros publicamos. Y lo que estamos ahora mismo, por ejemplo, lo que estamos ahora proponiendo es que, por ejemplo, con servicios de métricas sobre los repositorios, es que si los datos son abiertos, yo puedo construir mis métricas y tú, tuyas, y eso es el principal, es que los datos, pienso que es un problema también, que además de la literatura estar cerrada, si los datos que son necesarios para la evaluación también están cerrados, y sobre todo, se puede decir hasta, y hay algunas evidencias que puede haber problemas, sobre todo, si están cerrados, no son reproductibles, yo no sé si están ciertos. Me dan los datos para probar que están ciertos. ¿Seguro que no hay ningún vías de lo editorial que está produciendo aquellos datos? ¿Seguro que no? ¿Yo lo puedo reproducir, lo puedo comprobar? No, eso así que es un problema, y ese problema lo que intentamos entrezar de nuevo, retomando el control del sistema de comunicación científica, es tener estos datos de utilización, de las chicas, etcétera, se estén abiertos. Después, si hay un chico muy listo que desarrolla una nueva métrica, fenomenal, y esa métrica puede ser auditada porque los datos son abiertos y alguien puede reproducir lo que se está haciendo. Porque ahora mismo ese es un problema también que no son reproductibles. Hola, buenas tardes. Hace mucho tiempo que estamos escuchando esto de que el factor de impacto no es la única métrica, que necesitamos otras métricas y que una idea que me parece fantástica es ofrecer desde los repositorios una métrica. Ahora, lo que a veces nos pasa, bueno, quizás ahora en la próxima ponencia lo escuchemos, que los gobiernos siguen usando el factor de impacto. O sea, me parece que ahí nos falta una conexión, lo digo porque es como que nunca llegamos a eso, entre todo lo que nosotros creemos que hay que hacer y la protesta en la que todos estamos de acuerdo, pero cómo hacemos para convencer a los gobiernos, o sea, no conozco ningún gobierno que haya dicho, ah, bueno, entonces cambiamos el tipo de evaluación. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a los gobiernos, a las agencias de evaluación, no solamente nacionales, a las internacionales, para decirles, bueno, miren, esto también es útil? ¿No? Por lo que veo, tienen propuestas de tener nuevos indicadores, pero bueno, ¿cómo hacemos una vez que los tengamos para que sean utilizados? Yo empiezo y te paso después del micrófono. Eso es completamente verdad, yo he estado en la semana pasada en una reunión, yo estoy en un grupo de trabajo de ciencia abierta de la Asociación Europea de Universidades, que representa 600 universidades europeas. Y estábamos discutiendo eso, y lo que ha dicho es que ya todos estamos, por ejemplo, los principios que he anunciado de no utilizar métricas indirectas, utilizar métricas directas, no utilizar apenas una métrica, no utilizar apenas métricas, pero bueno, eso todos estamos de acuerdo. Lo que es necesario es hacerlo. Y para eso, y también siendo honesto e intelectualmente realista, eso no se va a hacer de un día a otro, y hay que probar, hay que hacer pilotos de las nuevas métricas. Así que, por ejemplo, en Europa, y tengo alguna esperanza que eso va a ocurrir, lo que se está planteando es la cuestión de ahora mismo, en Horizonte 2020, que es el programa de investigación, o en el próximo programa que va a empezar ya en 2020, pero espero que aún ahora hasta 2020, se empiece a hacer algunos pilotos, que por ejemplo, que pueden utilizar nuevas métricas y comparar los resultados con las métricas tradicionales. Y así que, porque seguro que no lo vamos a hacer bien a la primera vez, lo vamos a tener que, pero completamente de acuerdo, hay que empezar a hacerlo, y ese es un reto, y es que es necesario que las instituciones, desde los financiadores, yo pienso que es muy importante que los financiadores paren de utilizarlos. Porque si eso ocurre, después puede tener un efecto de cascata. En cuanto los financiadores lo utilizan, eso va a tener un efecto de cascata que los otros van a seguir utilizando. Estoy en acuerdo, pero pienso que es un desafío de comunicación también. Por ejemplo, el ejemplo que yo tengo es de Canadá. Y comenzamos finalmente en la discusión de los problemas de las métricas en Canadá, las bibliotecas. Comenzamos la conversación con un informe. Y ese informe enviamos a nuestros VPs de research, vicepresidentes. Y, pero ellos dicen, oh no, no podemos compartir, porque es muy, very controversial. Entonces, pienso, es un, no va a estar una cosa fácil, va a estar un desafío grande. Y la otra cosa es, un país no puede estar, oh, vamos en nuestra dirección, estamos, porque siempre están en competición, produzimos más que tú. Un ejemplo que pienso es interesante es en Británica, porque ellos dicen Research Assessment Framework. Y en su Research Assessment Framework ahora están colectando historias del impacto de la investigación. No solamente métricos, están colectando historias. Cada institución tiene que tener su, regalar historias narrativas de qué es el impacto o qué valor es de su departamento es diferente. Entonces, pienso, están moviendo, pero suave, suave, suave y lento. Y tenemos que ir juntos. Esa es la razón, es importante, a tener una conversación internacional y hablar de eso. ¿Puede ser? ¿Alguien? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación. Creo que da una lucecita de esperanza que hay unos pasos más avanzados sobre lo que decía ella. Yo también, uno viene escuchando este que vamos a distintos pasos. Los bibliotecarios, los que trabajamos en información, con los que hacen gestión científica y evaluación. Pero una pregunta. Tu universidad, por ejemplo, en Portugal, sería una especie de caso piloto que estás diciendo que ya a partir del año que viene todos tienen que tener los trabajos en repositorio para la evaluación. Eso sería una especie de caso piloto que ya después de 14 años de repositorio lograron ese paso en las autoridades. Y el otro preguntar es si conocen el caso de China que yo había escuchado que tiene un repositorio muy grande como el Ministerio de Ciencia y Técnica y que trabajan como indicadores de ese repositorio para la evaluación y las universidades. Yo empiezo por, sobre mi universidad y sobre China, puede también después, Kathleen, decir algo. Sobre mi universidad, sí, es verdad, tengo una buena y una mala noticia que haya dado por la mañana. La buena noticia es que sí, empezando el próximo año, de hecho, en realidad todos los trabajos van a tener que estar en el repositorio para efectos de evaluación. Pero la mala noticia es que mi universidad sigue utilizando los factores de impacto en la evaluación. Así que yo mismo, yo ahora tengo un poco de esperanza porque vamos a tener ahora un cambio. El rector actual era también muy abierto y muy por la ciencia abierta, pero como Kathleen decía, eso también es muy difícil que sea universidad de dominio sola a mudar. Tiene que ser, ahora que tenemos este debate en la Asociación Europea de Universidades, ahora que en Portugal, ahí eso puede, por ejemplo, estamos intentando y pienso que lo vamos a lograr, que el financiador portugués quite de usar el factor de impacto en la evaluación y eso puede ayudar en que en mi propia universidad también nosotros, pero ahora mismo, contra toda mi opinión y nosotros en la universidad, siguen utilizando el factor de impacto. Ese es el problema. Pero pienso que, como decía Kathleen, se está moviendo un poco pero muy lentamente y es necesario hacer, va a ser un proceso que va a demorar algunos tiempos y vamos a tener que seguramente hacer algunos pilotos para testar algunas ideas. Sobre China, sí que hay un repositorio muy grande. Yo no conozco muy bien lo que están haciendo con Meta. La pregunta, no sé si entiendes que estaban utilizando el repositorio o la red de repositorios de China para evaluación. Yo no conozco, conozco la red de repositorios de China, pero no sé muy bien lo que están haciendo en evaluación allí. Estaba en China en noviembre del año pasado y mis impresiones estaban más abajo en su desarrollo de sus repositorios. Entonces, pueden estar usando métricas, pero seguro no están muy en desarrollo. Pero también es importante porque no importa si están atrás, tenemos que traerlos con nosotros. Y eso es muy importante. Queremos, por ejemplo, estamos hablando entre Open Air y China, porque China tiene como 50 de las producciones de publicación en el mundo, cerca de 50%. Y si ellos ir en una dirección que es mal para el mundo, vamos a tener problemas. Entonces, es muy importante. Y nos vamos allá en noviembre otra vez, core. Pero mi impresión cuando estaba allá, que estaba atrás con esa parte de sus repositorios. Una pregunta. Eloy, ¿nos podrías mencionar qué tecnologías consideran, si ya las han evaluado, qué tecnologías consideran que van a ser necesarias, sí o sí que forman parte de la nueva generación de repositorios? Dijiste que era un trabajo en progreso, que estaban trabajando sobre eso, pero quizás hayan detectado algunas. Yo he comentado dos, resourcing y signposting. Y tres, resourcing, signposting y message queue. Estamos hablando aún de... Claro, eso no es gota, pero de nuevo, no quiero decir por qué aún estamos trabajando en eso, pero seguro que brevemente lo publicaremos en noviembre. Pero de nuevo, lo que será importante, porque queremos ir juntos, porque será muy difícil que algún repositorio lo pueda hacer solo, construir solo su nueva generación. Lo que queremos hacer es trabajar con las plataformas de repositorios, como D, Spacey, PrintingVen, etc. Y todo este tema que también, que Kathleen también comentó, de capacitación y de compartir buenas prácticas y buenas soluciones, porque tenemos que, para la nueva generación de repositorios, de hecho, ser exitosa. Yo puedo tener 20 o 50 repositorios fantásticos, pero si tengo 20 o 50 repositorios fantásticos, eso va a ser un fracaso. Para la nueva generación ser un éxito, nosotros tenemos que tener una masa crítica muy grande de este número de repositorios, que tienen que vivir juntos con nosotros, y por eso la cuestión de la capacitación también es muy importante. Una consulta. ¿Cuál es la postura de Coer con respecto al boom que ha sucedido en estos últimos dos años del lanzamiento de repositorios de prepines disciplinares, de química, de biología, tesis common, de derechos? Recientemente salió un artículo en SAIS hablando del dilema de los prepines y posibles problemas que puede traer el desarrollo de la ciencia. Ya Coer se pusieron a trabajar sobre esa cuestión. Y por el lado de las métricas también hay proyectos interesantes de apertura de datos, como el proyecto Open Citation o Crossref también, que incluso incluye las métricas, que son proyectos que tienden a dar un poco más de transparencia al cálculo y poder replicar todo ese tipo de indicadores en un futuro inmediato prácticamente. Sí, también empiezo y paso a Kathleen. Sobre la primera cuestión... Sobre los e-prints, aquí voy a comentar dos dimensiones. La primera dimensión que puede ser la cuestión de tornar disponibles los e-prints antes de revisión por pares. Eso es también lo que estamos proponiendo en la nueva generación de repositorios. Que la publicación pueda nacer en el repositorio y después toda la parte de la evaluación, certificación a través de peer review pueda ser hecha sobre el repositorio. Así que, desde ese punto de vista, pienso que es convergente. Lo que a nosotros... Lo que puede ser un poco diferente de lo que está sucediendo por ahora en Estados Unidos o con la Center for Open Science, es que nosotros, de nuevo, acreditamos mucho en la distribución. Acreditamos mucho en construir sobre lo que son las instituciones de investigación, como las universidades, que están aquí hace séculos, que son públicas, que son distribuidas, que son globales. Porque la cuestión de tener, por ejemplo, muchos servicios centrales de preprints, es que hoy son fantásticos, son maravillosos, pero seguro que mañana no van a ser comprados como vipres y no se van a cegar. Y seguro que son sostenibles y que en 10 años o 20 años van a tener sostenibilidad y financiación, porque probablemente mi universidad va a estar aquí en 50 años. Por eso, desde el punto de vista de crear infraestructuras para compartir información el más cedo posible del proceso de creación del research life cycle, estamos completamente de acuerdo. La cuestión, y no es tampoco... Es una cuestión de un poco de perspectiva diferente, es que nosotros, de hecho, acreditamos en el poder de la red, en el poder de la distribución y la distribución también del control, para que no haya... para que no quedemos dependientes de puntos centrales que puedan ser muy fuertes. To add... Well, pienso... Hay espacio en nuestro visión para disciplinary repositories. Actualmente están muy importantes y en nuestro executive board tenemos archivo, archivo, o ya Rieger, que es de archivo. Entonces, hay dos cosas. Una cosa de... No queramos tener cosas muy centrales, pero también soportamos la disciplinary repositories. Y siempre están parte de nuestra visión, pero todavía no tenía los recursos de tiempo para comenzar una conversación con los repositorios disciplinario importante o profundo. Pero pienso es parte de nuestro... Tiene que estar parte de nuestra estrategia y visión, y ellos, you know, están en parte... Un servicio muy... Servicios muy importantes en el sistema ahora. Y yo olvidé tu segundo... No, habla de los proyectos de métricas abiertas como... Métricas alternativas. Métricas, sí. Métricas, sí. Métricas, sí. Ok. Sí. 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 Yeah, I mean, muy importante. Entonces, personalmente, tengo miedo que no quiero replacer impact factor o citations con otras cosas que están mal también. Pero pienso es importante y tenemos... Estamos al punto del proceso donde queramos implementar la tecnología. Y cuando tenemos la tecnología, podemos comenzar pilotos, como Eloy estaba diciendo, y trabajar con otra organización que están promotando ese tipo de cosas. Entonces, también es parte de nuestro visione, pero no estamos a esa... No estamos listos ahora. Espero pronto. Perdón. Tenemos que parar con las preguntas por el tiempo, pero después habrá un cafecito para ahí. No se vayan porque tengo que dejarles el recuerdo del papelito este. Perdonen, todos los que se quedan. Kathleen, muchas gracias. Gracias. Eloy, muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos.